¡Hola a todos chavales! Bienvenidos al canal de Sergamer1 Y hoy estamos aquí con un nuevo vídeo de Sozer Manager 2021 Con el Atlético de Madrid Estamos en Twitch, por lo cual, si no me sigues en Twitch Sígueme, ¿por qué? Porque hay muchas veces varios directos Y que, bueno, hacemos también para el canal secundario Que también lo tienes abajo en la descripción El caso, ahí está saludando la gente del SAT Así que pues, vamos a hacer el episodio de hoy El cual se viene cargadito ¿Por qué? Porque ya hemos sentenciado la Champions Con lo cual, seguramente simule bastantes partidos En plan de simular rápido, ¿sabes? Y luego, tenemos un partido complicado contra el Sevilla Contra la Real Sociedad Y creo que se va a venir la Supercopa en este episodio Bueno, vamos a ello En el anterior episodio Luis Suárez no estuvo del todo bien Pero bueno, vamos a seguir dándole confianza Que al final, pues, es de lo que se trata esto, ¿no? De dar confianza al resto Por cierto, el señor de Carrasco jugó bastante bien Así que lo cambiaremos y lo pondremos incluso de titular Porque me gustó en el anterior episodio Después de editarlo y tal Pues vi que jugó bastante bien Así que pondremos a Carrasco y a ver qué hace ¿Ves? Es que Suárez no está encontrando, ¿no? Y vamos a poner a Lemar porque Carrasco justamente ahora no está haciendo nada Bueno, pues al final 3-0 2 de Joao Félix y Dembélé que marca Y eso quiere decir que el siguiente partido es titular Por delante de Suárez Que no ha hecho absolutamente nada Siguiente partido, amigos Seguimos así De hecho, voy a poner a Felipe por Hermoso Porque la defensa sí que verdad Que tanto Hermoso como Jiménez tampoco han hecho nada en el partido anterior Pero bueno Es Champions Ya hemos pasado Así que tampoco pasa nada 4-1 Otra vez Joao Félix con dos goles Es que es el mejor de la de equipo Y otra vez el jugador del partido Y, cosa importante Ha marcado Luis Suárez Por lo cual, pues, nada Aquí quien marque titular el próximo partido Y Pierre sigue lesionado Con lo cual me parece fatal Y lo peor de todo Es que Felipe y Lodi se han lesionado también Pero bueno No pasa nada porque así Pues ponemos a Zinchenko Que no estaba jugando mucho Que no estaba contando con muchos minutos Y yo creo que se los merece, la verdad Partido bastante importante En el que Suárez va a ser titular Y en el que Carrasco incluso también va a ser titular Le estoy dando mucha confianza a Carrasco Porque yo creo Que puede hacerlo bastante bien Y es un partido grave contra el Sevilla En el cual voy a activar los goles Porque a priori es un rival complicado Y gol de Luis Suárez De penalti Que no ha dado tiempo Ni activar los goles Me parece bastante bien La verdad Parece que es una falta a favor del Sevilla O una tarjeta roja O algo a Guambisaca No, hay capas ¿Qué ha ocurrido? No me he enterado con el comentario del chat Que no me he enterado ¿Qué ha ocurrido? Esto ha sido una... O sea, nos hemos distraído un poquito Aquí nos estábamos colocando Rakitic se ha sacado rápido Y pues bueno Pues rebata Y gol de Fernando Que guay, la verdad Pero bueno Que no pasa nada ¿Por qué? Porque ahora va Zinchenko con Carrasco Carrasco con Zinchenko Que ya digo que lo hace bastante bien Aunque el odio es mejor Las cosas como son Y Carrasco La confianza en Carrasco, amigos La confianza en Carrasco Que hace que marquemos el 2-1 Muy buena jugada entre Zinchenko y Carrasco Y el pase de Koke Espectacular Vamos a ello Podría ir a sentenciar antes de la media parte Porque con el 3-1 ya lo tiene muy complicado el Sevilla La verdad Pero bueno Vamos a ver Jiménez Jiménez con Koke Ahí está el Capi ¿Qué partiditos está haciendo el Capi? Espectacular Carragol Ahí está el chat Pues 5-1 parece que Luis Suárez ya se ha cogido Parece que tenía que marcar un gol Y en el siguiente partido explotar ¿Por qué? Porque ha sido el mejor del partido Obviamente sigue igualmente Joao Félix marcando Es una cosa espectacular Pero bueno 2 de Luis Suárez Amigos Partido contra Leiva Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a 6 puntos O sea vamos cuartos a 6 puntos Del líder que es el Barça Así que Luis Suárez está en un estado de forma espectacular Bueno al final 5-0 Recortamos 3 puntitos Bueno 2 puntitos al Barça y al Madrid ¿Por qué? Porque han empatado entre ellos Y ahora se viene esa Champions Champions Contra el Shakhtar Y ya que algunos están cansados Pues vamos a dar descanso Algunos por aquí Por allí Último partido Lo dicho De la fase de grupos De la Champions Y ahora veremos Pues contra qué rival Nos toca Pues 3-2 Vamos a ver Cómo hemos quedado en la fase de grupos Quedamos primeros a 5 puntos Del Liverpool Simplemente hemos empatado Un partidito Hemos estado Bastante Pero que bastante bien Contra el Leip Ahí está Bueno Juventus Real Madrid Chelsea Manchester City United Bayern Uh buenos enfrentamientos Bueno amigos En el chat han canjeado Que suéltala Así que vamos a O sea es soltar el arma Y nuestra mejor arma Es Jao Félix Así que en este partido No podemos utilizar a Jao Félix Y es un partido clave ¿Por qué? Porque es contra un rival Complicado como es La Real Sociedad Así que pues F La verdad Ojo Que tenemos ocasión En el minuto 70 Ya creía yo Que íbamos a terminar Totalmente en empate Pero no Pero no ¿Por qué? Porque Koke Con Saúl Ojo Chavales Gol de Saúl Golito de Saúl Por fin Saúl Pues vuelve Que seguramente En el mercado de invierno Se habla en la vida real De que va a salir Saúl Y de que puede venir Fabián Así que eso es lo que vamos a intentar Vale amigos He jugado tres partidos En directo No los habré metido en el vídeo 4-0 a los Asuna 4-1 al Athletic Club Y 1-1 al Betis Y en liga vamos así Que ya en este vídeo Pues no vamos a A seguir pues con la liga Y vamos así A tres puntos del Barça Y ya está A tres puntos del Barça Así que pues Vamos a jugar la Supercopa Que nos toca ahora Contra el Valencia Y si llegamos a la final Por cierto Es en el Camp Nou Cosa rara Y si llegamos a la final Pues Pues pondré aquí El partido En plan de ¿Sabes? No lo simularé Eso es lo que quiero decir Vamos a activar los goles Que de momento Joao Félix Parece que puede Hacer el primero O al menos La asistencia Para el primero Joao Félix Joao Félix Con Lemar 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 Gol de Lemar Amigos Lemar está siendo Muy importante Gol de Cutrones Seguro me pone en el chat Ojo Cutrones de MCO Yo no quiero decir nada Pero puede ser que me marque Cutrones de MCO De momento Ha marcado Lemar Así que Asistencia de Joao Félix Nos adelantamos Y cuidadito Porque a lo mejor Si que puede llegar El gol de Cutrones Carlos Soler Con Daniel Vaz No Es Rasic Para Cutrones No es Maxi Gómez Menos mal que nos Cutrone Porque si no Cuidadito Se nos está complicando El partido En esta semifinal De la Supercopa Pero siempre luchamos Hasta el final Somos el Atlético de Madrid Joao Félix Con Luis Suárez Ahora Lemar Otra vez Lemar Está siendo Dios En este partido Lemar Está siendo Dios En este partido Minuto 64 Asistencia de Luis Suárez Y nos ponemos Por delante Ojito que podemos Incluso sentenciar Porque nos estaba Comprindagando Mucho al partido Pero es que ahora Podemos sentenciar Podemos ponernos 1-3 Y ojito que Lemar Marca el hat-trick Amigos Un like por Lemar ¿No? Un like por Lemar Yo creo que se lo merece La verdad Pues nada Al final también ha marcado Correa y Joao Félix 1-5 Al Valencia Y vamos a ver Y vamos a ver Contra quien nos toca En la final Pues contra el Barça Pues ya tenemos final Amigos Final la cual Se va a jugar Ahora Se va a jugar En el estadio Del Camp Nou Jugamos Con el Barça En su estadio Ahí está Pues Ventaja para el Barça Ya que está en su estadio Está lloviendo Tripier Está totalmente lesionado Así que he tenido Que poner Pues a Wanbisaka Lo cual Pues está bien Porque Wanbisaka También me está dando Bastante buen rendimiento Así que pues Bueno Tampoco me puedo quejar 11 Titularísimo Tenemos Una cinta importante Primer título En juego De la temporada Vamos A ganarlo Cuidadito Que tenemos la primera En el minuto Bueno Es que no es ni minuto Segundo Segundo 20 Llorente El primero de marquitos El primero de marquitos Llorente Marca el 1-0 Asistencia de Joao Feliz Como entra marquitos Que hueco ha dejado el Barça Que golazo de marquitos Marca el 1-0 Y de momento Nos llevamos En la final En el segundo 20 Aunque Aún queda mucho Oye Como goleemos al Barça En la final Esto puede ser Espectacular Además Tenemos otra ocasión Eso ha sido un poco de falta Pero Llorente Hoy Hoy Llorente amigos Hoy Llorente Es mejor Que os vayáis a dormir Antes de que Llorente Yo que sé Rompa vuestras pantallas De tanta calidad Que tiene O sea Por favor Llorente es Dios Es que antes ha sido Lemar Dios Pero es que ahora Llorente Fíjate que disparo Se ha sacado Brutal Tenemos otra ocasión Otra ocasión antes O sea Podemos marcar el 3-0 En menos de 20 minutos O sea Puede ser brutal Que después Que después nos puede remontar El Barça Si Pero está muy complicado Para ellos Luis Suárez Bueno chicos La venganza La venganza Porque vendiste A Luis Suárez Bartomeu Pues para que haga esto Para que marque Otro golazo Que golazo De Luis Suárez De verdad Hoy se están viendo golazos Y tenemos Otra Está muy complicado Ahora mismo Para el Barça Y eso que están jugando En su casa O sea Nos hemos venido Arriba En casa Bueno Saúl Bueno Saúl Que golazo de Saúl Hemos dicho De cambiar a Saúl Por Fabián Y Saúl Bueno 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 Saúl Fíjate Fíjate Saúl Fíjate Saúl Bueno 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 Saúl Dejarme en los comentarios Si queréis que cambiemos A Saúl Por Fabián Pero es que Saúl Es que Saúl Madre mía Saúl 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 con Savitz Que ha entrado por Juan Bisaca De lateral Muy bien Joao Félix Que pase Joao Félix Hola Que para donde Tristiguin Que para donde Tristiguin bro Que es eso Que es eso Bro que parada De Tristiguin eh Ha evitado la manita Eh que paradón O sea No tengo nada más Que agregar la verdad Una parada espectacular Bueno después del paradón De Tristiguin Ahora si vamos a marcar La manita Ha sido solo para saber Que Tristiguin es bueno Pero obviamente No mejor que Ola Porque Ola Que no ha encajado Ningún gol Y Luis Suárez Bueno 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 Que pase de Llorente Y cae la manita A manos Bueno a pies Mejor dicho De Luis Suárez Eh no hay fuera de juego Obviamente Y Luis Suárez Que controla Pega esa volea Chicos sentenciamos Y el título Que se va a venir No sin antes Que el Barça tenga una Porque es que no ha tenido Ninguna En todo el partido Pero bueno Venga le dejaremos Un golito o algo Para que al menos pues No sé No No La prensa no se cebe Tanto con ellos Sabes O sea Gol de Ansu Fati Y que ha entrado En la segunda parte Pues mira Pues el único Que ha hecho algo Del Barça Como Luis Suárez Marca el hat-trick Al Fútbol Club Barcelona De falta Yo cojo Y me retiro Bueno pues nada Pues ha marcado Carrasco De rebote Pero bueno Eh espectacular La verdad Pues nada Después de seis goles Después de varios palos Llega el minuto 92 con 50 Va a tener otra ocasión En el Fútbol Club Barcelona Va a tener otro palo Dembélé Espectacular El tiro que se sacó Dembélé Finalmente estalló En la madera Estalló en el palo Y chicos Vamos a llevarnos El partido Nos vamos a llevar La Supercoba de España Primer título Conseguido Y el Barça Que se va a querer Vengar muy seguramente De cara a la liga Estamos a tres puntos En este episodio Le hemos recortado Tres puntitos Al líder Que es el Barça Nos hemos puesto Segundos Y vamos cuartos Así que pues nada Eh Espectacular El episodio Chicos Si queréis más Con el Atlético Suscribiros Dejad un like Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós